A full, ¿estás con el celular? ¿Qué estás chequeando? Sí, tengo un bebé. Ah, claro. ¿Tengo un bebé? Exactamente. Solo quería decir eso, no, después durante el día no le doy bola. No, claro, a la noche. Dos hijos ya. Dos hijos. Bernardito y Benito. Bernardita y Benito. Bernardita, claro, hoy estoy mal con los nombres. Pará, 36. ¿Tengo de edad? Sí. No sé si 37 o 38. Ah, creo que 37. 27. Perfecto, ¿cuándo cumplís? El 2 de septiembre. Falta, sí, falta, falta. ¿Qué onda ser padre de dos criaturas a esta edad, en este mundo en el que vivimos? Y lindo. Bueno, en este mundo en el que vivimos, no. No, claro. Pero, bueno, los sometimos a sin permiso y consultarles que vengan. ¿Y qué tal? Nada, re lindo. En mi caso a mí me gusta, estoy re enamorado de los dos. Ahí está Baby. Mirá. Y el otro, Baby es más tranquila, tipo más medio lisa, medio de acá. Y el otro ya pinta un varón obvio. ¿En serio? Sí, tipo palo, culo. Razo ahí, boquita, el diegote. Y culo, culo. Te salió nene, nene. Sí, salió nene, varón, ahí palo. Bueno, vos de niño, tan de niño eres. Uy, mirá lo que es. Hoy estudiándote, Miguel, me quedé, pero absorto. ¿Por qué? La creatividad para infringir la ley constantemente, que desarrollaste a una muy corta edad. ¿Por qué? Porque básicamente, perdón, yo quiero buscar un efe mismo, pero el señor iba a los ciber a usar los locutorios, internet, y para no apagar, ¿sabés qué hacía? ¿Qué hacía? No, simulaba que no. ¿Se desmayaba? Que no, palo. Sí. No, es un montón. Sí, fingía que se masturbaba para que lo echara y no hay que pagar. ¡Eh! ¡Eso es el olorón! O sea, no voy a hacer el gesto, pero se imaginan, ¿no? No fingía. ¿Eh? No. No, era de confianza igual. ¿Quién? No me vayan, si asqueroso mierda. Igual ya una vez que la aprendieron... Ya está, pagá, pero andate, pero pagá. Una luna de miel. Bueno, pero ahora, y los restaurantes, ¿cómo pagabas? Restaurantes, no. También teníamos una muy linda en los supermercados. Ah, esa también me gustó. Que en una época yo tenía más resistencia física. Entonces, por ejemplo, agarrábamos, bueno, agarrábamos unos papines. Armaban el asado. Un dipeo. Sí. No, acá el asado era mucho. Era algo... Picadita. Sí, sí, una cosita así, un piqueo, unos cocones. Y cuando yo al final iba a la heladera, tengo grabado todo eso. Hacía... Y me saltaba para atrás. ¡No! Y me eyectaba contra su ponte una pirámide de latas de duraz, ¿no? Entonces era, venía al gerente todo, y yo loco, así, tipo, ante con juicio, me llevo todo. Se lo decían. Llevalo, llévalo, 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 llévalo. Bueno, listo. ¡Hola! No aplaudan esto. No, mañana va a lanzar todos en los supermercados. De esta manera me pueden meter en cara. Sí, exactamente.